Hola amigas de Hola es Lola, mi nombre es Josué Hernández, soy maquillador de Givenchy para Costa Rica y es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo escoger la base de maquillaje correcta? Probamos la base justo en el hueso de la mandíbula y si el tono, una vez que se difumina, desaparece y no se nota la diferencia, has escogido el color correcto de base de maquillaje. Aplicamos la base de maquillaje y difuminamos. No se tiene que notar la diferencia entre el rostro y el cuello. El cuello no se maquilla, chicas. Una vez que terminamos de aplicar la base de maquillaje, vamos a sellarla con polvos. Estos sean preferiblemente de textura mate. Un tip de belleza súper rápido, ¿quiere que su labial le dure por más horas? Es muy sencillo. Aplique polvo translúcido sobre los labios. Luego, delineamos sobre la línea natural del labio para cambiar la textura de su labial y quiere además que luzcan con mucho más volumen. Aplique un brillo. Música Música